Acá estamos haciendo una reconstrucción, digamos, total de las dos escuelas, haciendo las divisiones, y hoy hemos venido, me viene hasta acá para ver que nos entregaban la primer tanda de equipamiento, que es mobiliario para las aulas, para los maestros, lugares de guardado. Estamos haciendo una inversión en equipamiento en las dos escuelas de 2 millones y medio de pesos, estamos hablando de 33 ventiladores, bueno, de aires acondicionados para las aulas nuevas porque les da el sol, que son las de la secundaria, las cuatro de la secundaria, así que es una inversión muy grande en estufa, en todo lo que es equipamiento, más la construcción, estamos hablando de una obra de, creo que va a superar los 15 millones de pesos porque además estamos haciendo todo lo que está alrededor de la escuela, estamos haciendo veredas, iluminación, parquización, es decir, toda la infraestructura que rodea la escuela, hemos abierto la escuela digamos secundaria, va a tener su entrada por Maipú, antes de entrar por el mismo lado, estaban los chicos juntos de distintas edades, lo lógico es que cada escuela que tiene distintas edades tenga sus dependencias que no las tenían, como es los baños de los profesores o baños para personas con discapacidad, bueno, estamos haciendo todo a nuevo. El intendente nos pide que hagamos las cosas a conciencia y que la hagamos bien dentro de las posibilidades que tenemos, por eso, digamos, no podemos hacer con el presupuesto municipal, no nos da, porque esta es una prioridad de provincia, no es de los municipios, pero acá vienen los hijos de nuestros vecinos, entonces todos los años juntamos unos pesitos y decimos, arreglamos a full dos escuelas, más lo que ayudamos al resto de las escuelas, porque hacemos una inversión muy grande por año que supera mucho más que el fondo educativo, que es un fondo que la nación le da a los municipios, pero no es para arreglo de escuelas, es para desarrollar la educación y la cultura que los municipios tienen. Lo que encontramos acá nosotros realmente fue desniveles importantísimos entre la fuera y adentro, y eso hacía que cuando llovía, entraba directamente el agua por los pasillos, los niveles de patio estaban más, estaban con la pendiente hacia el colegio, lo que hacía que directamente el colegio cuando llovía tenía 10 centímetros de agua adentro de las aulas. Los niveles de iluminación cambiaron así drásticamente a 3 o 4 veces más de lo que había, porque las luces que tenían, a pesar de que la mitad no funcionaba y la otra mitad eran obsoletas, los baños era un problema serio, porque parece que no, pero el agua corría todo el tiempo, entonces estaban siempre vacíos los tanques, siempre, por supuesto, la verdad que lo tengo que reconocer con el apoyo de la municipalidad, si no, esto era imposible. Esta es una inversión que se hace con el esfuerzo de los vecinos de San Fernando, que el intendente quiere que todos los años nos tomemos una o dos escuelas, bueno, este año hemos tomado estas dos escuelas, la escuela 20, 28, secundaria 28, este es un lugar que necesita que se haga este tipo de inversión para que los chicos que provienen de hogares de trabajadores, hogares humildes, tengan dignidad, en tomar su clase y los profesores en darla.